Sí, esta madrugada a las 2 y 40 más exactamente, hubo un accidente por alcance entre dos camiones. Fue en la autopista Ruta 9, dirección Córdoba-Rosaria, unos 300 metros de la intersección con la Ruta 158. Y bueno, ahí fue más espectacular el accidente porque uno de los camiones desprendió la cabina del chasis y bueno, quedó en el medio de la ruta con su ocupante arriba. Bueno, se rescató el ocupante del mismo y fue trasladado hacia el hospital Pasteur con escorregaciones de distinta consideración. No grave, pero distinta consideración. Sí, sí, acudieron dos unidades, una ambulancia y una unidad de rescate con 10 bomberos.